En el departamento de Ginoteca, productores de café reportan afectaciones en los plantillos a raíz del paso del huracán Julia, nuestro corresponsal en la zona con más detalles. Las fuertes lluvias que se registraron en el territorio nacional por el recién pasado huracán Julia dejaron afectaciones en las plantaciones de café en algunas zonas del departamento de Ginoteca, así lo manifestaron productores de esta zona. Hubo deslaves en muchas partes, llevaron sus puños de planta, hay afectaciones que claro, de esa mucha lluvia vienen las plagas. Personalmente en su centro, ¿qué afectaciones? Café desaporreado que quedan así. Podría ser como una cien plantas. ¿Esto le viene a afectar algo significativo? Sí, porque planta cosechera, si hay cien palos de café, por lo menos le tiran 20 libras de café. Lo afecta bastante. ¿Cómo cuánto podría ser el déficit que tiene usted en cuanto a la producción con esta aplicación? Unos 20 quintales. Por otra parte, consideran que para esta temporada se les ha dificultado realizar el debido mantenimiento de las plantas a raíz del alto costo de los insumos. Este año lo que abonamos fue un poco, porque la inflación de los insumos, tanto las nubes, no creo que está fácil, cultivar café está durísimo. Pues dice que ahorita el quintal de abono nosotros lo estamos comprando a 2.100. Un litro de foliar ahorita le cuesta 3.000, que es 2.000 y pico. Este año se estima una producción de 3.800.000 quintales de café, del cual alrededor de medio millón de nicaragüenses tendrán trabajo en las diferentes etapas del ciclo productivo. Gracias. Gracias.